No hay solución, no la encuentro Solo me queda el consuelo Que yo no hay Insight vino por medio Que debo hacer vida mía No hay solución, no la encuentro Solo me queda el consuelo De llorar por dentro Cada vez que estoy a sola Triste estoy Y me doy cuenta Que sin ti No hay solución de amor Veo el mar Haga el sal Entre la luz Entre el sol brillante Yo sin ti Yo sin ti Moriré de amor No me dejes No moriré de amor Siempre me gustan De amor De amor Muchas gracias Abает Por todos Otros El señor El serio Todo El señor Venga el Mujer en la La banda Jorge Pinedo, saxofón Jorge Pinedo, saxofón Jorge Pinedo, saxofón Jorge Pinedo, saxofón en la guitarra del requinto el tiki tiki caramillo Céspedes en las percusiones allá está Enrique Moya en la guitarra en el bamba el maestro Rafael Truquillo recibiendo el aplauso Pacho Céspedes Céspedes es Céspedes también se parecen como dos botas de agua en el otro piano le damos un plazo titino por favor si son de gentiles tu director mi querido Pancho tu director Jorge Piñero saxofón y cuando presentamos a a nuestro director todas las mujeres gritan porque es igual igual a los Miguel miren nada más que belleza nada más bueno los Miguel le dan muy cosquillas igual a nuestros compañeros ingenieros del sonido y la luz también muchas gracias al Teatro Metropólica gracias a Hugo Mejuto nuestro productor musical un saludo a mis hijos Mariana y Diego ahí está a mis hijos Carla y Carlos también que están por ahí están ahí también ahí están que estáis que estáis junto ahí que se conozcan tú traíte AXE en Argentina AXE en Argentina en Argentina está AXE por amor se han creado los hombres en la paz te quiero un panache hay que divertirse güey sí lo que patativo con esto como un hombre que traía querido regalar una estrella un amor fue una vez al calvario con una cruz apuesta aquel que también por amor se confunden las aguas y en la fuente se apresa y en las alas de las mariposas los colores se crean por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza y el color de la naturaleza se pintó por amor por amor por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva por amor soy de ti por amor 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 Por amor, soy feliz, y seré toda la vida, mientras viva, por amor sobre ti, con brazos, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. Por amor, soy feliz, y seré toda la vida, mientras viva, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. Por amor, soy feliz, y seré toda la vida, mientras viva, por amor, por amor.